Como siempre, el enorme, enorme placer es tener del otro lado a un brillante analista político que nos ayuda a entender mucho a esta Argentina. Estoy hablando de Eduardo Reina. Eduardo, ¿cómo te va, querido? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Raúl? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Acá, nada, la cosa sigue igual, ¿no? El país complejo y esta situación de Alberto Fernández que sigue, por lo menos a mí, me sigue shockeando, ¿no? Yo decía que lo de esta chica Fabiola, que es gravísimo, gravísimo, a medida que vamos viendo qué pasó, es gravísimo. Tampoco, ojalá, deje de lado un poco lo que está ocurriendo con los seguros también, ¿no? Que, bueno, la justicia se prepara ya para llamar a la inlegatoria a Alberto Fernández. Bueno, habla de, claramente, no solo una basura, sino un inútil y un corrupto, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón, porque, digamos, primero, las actitudes con respecto a Fabiola son desagradables, bochornosas, incalificables, todo. Punto al otro renglón. Sí, sí. Después del show mediático que vivimos con respecto a eso, porque, en definitiva, fue un show mediático, fíjate que empezaron a caer desde el miércoles a las 10 de la noche, algunas fotos, algunos chimentos, qué sé yo, cerca de entre las 8 y las 10, para el prime time, eran fenomenales para cada uno de los programas. Tal cual. Y, bueno, este, es cuestión de medios. Sí. Pero, justamente, como vos bien decís, nosotros no podemos entrar en esa, tenemos que analizar absolutamente todo. Y para analizar un poco todo, te diría, lo de Alberto es grave con respecto a los seguros, ahí van a caer muchos más, porque, en definitiva, era un botín enorme, que era un ente recaudador de distintos personajes, ya vamos a ir conociendo quiénes estaban involucrados, pero hay mucha gente que va a quedar comprometida con eso. El otro tema interesante que sucedió es que se venía preparando con fuerza el lanzamiento del nuevo peronismo, en La Rioja. Exactamente. Entonces, en esa misma foto, y quedó absolutamente opacada, Quintela, que quiere ser gobernador, iba a presentar su constitución, este modelo, que muchos decían que era el puntapié inicial para tener el modelo de una constitución peronista, y iba a reivindicar el chacho, con respecto a la cuasimoneda local, y esos eran sus elementos para lanzarse a la conquista del peronismo nacional de ahora en adelante. Todo eso quedó absolutamente opacado, y además con la desventaja que aparece el procesado Espinosa, en las mismas fotos escuchando esa misma cosa. Así que el peronismo está también en la lona en general. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia, vamos a tener que estar muy atentos a las causas que pasen con Alberto, vamos a tener que seguir viendo que el país está cada día más complejo, la desocupación es grande, bueno, la pobreza es muy grande, todo eso lo tenemos que tener en claro todos los días, y vamos a ver que ya empiezan de a poco a sentir un poco más la presión económica, la clase baja, cada día la clase baja es más grande en la pirámide que la media y la alta, obviamente. Hoy con 5 millones de pesos sos clase alta, ¡qué jodas! Es increíble, sí, 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 es increíble. Entonces se ha achatado tanto la pirámide que los de abajo están complejos, hoy vuelven a subir el transporte de colectivo, y claro, uno lo piensa y dice que son 50 pesos más, hay gente que gasta un montón de guita, porque vienen y se toman 3, 4 colectivos, y colectivos de larga distancia hoy van a salir, larga distancia llamaba de 20 kilómetros, van a salir 550 mangos, y de igualdad ya tiene el tipo mil mangos, más lo que se tome, hay gente que tiene 2 mil pesos por día, lo multiplicás por el día y sacás el sueldo básico, imagínate un jubilado, un jubilado que tiene que ir al médico, volver, o... Sí, es verdad. Ese es el panorama real que tenemos más allá del aberrante caso de mi querida Fabiola. Sí, 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 por supuesto, eso queda clarísimo que es aberrante, y que es deleznable, y que es algo para... Sinceramente, bueno, a mí me sigue shockeando, y seguramente, ojalá la justicia actúe como deba actuar, ojalá la justicia actúe como juega y todo. Hace mucho, hace muchos años, yo suelo ir bastante a Madrid por cuestiones laborales, que se van a dar una charla, y me decían, no sabes la cantidad de maltrato a la mujer que hay en España. En España es un caso, es un tema muy, muy complejo, sí, sí. Me puse a averiguar y era espectacularmente grande. Después me pongo a averiguar y me dicen, lo que pasa es que nadie lo denuncia. Justamente esta problemática me fue metiendo en el tema durante mucho tiempo, y ahora vemos que en la Argentina es exactamente igual. Mirá. ¿Por qué? Porque en definitiva nadie denuncia por miedo y temor, como le pasó a esta señora, y hay muchos, Pedro, Juan, Rosa, Margarita, cualquiera, que tienen problemas iguales, y nadie lo sabe. Sí, sí. Entonces me parece que más que un ministerio en su momento... Bueno, a eso iba. ¿Cómo habla de esto, del relato, de que uno cree, o nos hicieron creer que con el ministerio de la mujer se iban a resolver esas cuestiones? Y en definitiva, claramente no. Compraron un sanguchito de miga. Absolutamente, absolutamente. El 85% era para pagar sueldos, ¿no? Exactamente. Entonces era para soportar parte de la militancia, que, bueno, ahora esperemos que el sistema de la militancia desaparezca. Nadie tiene por qué bancar a la militancia, entre comillas, con el Estado. Absolutamente. Supuestamente si vos querés trabajar y sos militante, no estás pensando en cuánto vas a cobrar. Claro, justamente. Vas a pensar justamente en cambiar una historia. Exactamente. Acá nadie piensa en cambiar una historia. Todo el mundo quiere la caja. Se quiere salvar. Sí, sí, sí. Es increíble. Fijate de joder. Es complicado. Eso es increíble. Es increíble. Vuelvo un segundo, porque me resulta interesante a lo que hablabas del PJ, ¿no? Sí. En este contexto de crisis, digo, que para muchos es una crisis, no sé, cuasi terminal, digo, claramente el peronismo necesita recuperarse rápidamente y uno empieza a mirar nombres o algunas personas que puedan salir a hablar como para modificar un poco la realidad de un peronismo muy, muy golpeado y si vos me decís que el que va a hablar o el que de alguna manera puede ser parte de la renovación, por llamarlo rápidamente y mal, Quintela, digo, bueno, uno se queda pensando en dónde está la renovación, ¿no? Dónde están las nuevas voces. Digo, el peronismo empieza a revolver y no saca nada, ¿no? Mirá, recién estaba chateando con alguien vinculado al peronismo y le decía están en su peor momento, ¿no? Se acordaba del radicalismo que explotó en algún momento y se empieza y todavía se está rearmando. Y todavía sigue, sí, sí, sí. Todavía sigue. Me parece que acá hay que rearmar. Han cambiado los tiempos, han cambiado las doctrinas, han cambiado la forma de pensar y yo creo que el peronismo debe buscar más allá de una narrativa nueva, debe buscar nuevos conceptos alineados a la inteligencia artificial hoy. ¿Entendés? Cuando digo inteligencia artificial no digo exclusivamente de... Estoy hablando de un hecho tremendo porque en definitiva ha cambiado todo. Vos le hablás a los chicos y nadie vio... El otro día hablaba con alguien y le digo, ¿vos lo viste jugar a Maradona? Porque estábamos discutiendo sobre Maradona y el pibe me dice, no, yo nací en tal año. Y le digo, bueno, flaco. Estamos grandes, Eduardo, estamos grandes. No, pero el tema es poder opinar y saber lo que ha sucedido en otros momentos. Y yo te diría, y no tengo temor en decirlo, creo que el peronismo en los últimos años ha sido los gobiernos más corruptos que tuvo la Argentina. Sí, sí. Tal cual. No lo puedo probar, no sé si él está todos los días porque ellos lo trabajan muy bien, pero por la relación que uno mantiene me doy cuenta que el peronismo ha tenido lo más corrupto de la Argentina. Seguro, seguro. Solo te invito a que veas, cuando asumieron algunos, en su momento, cuando fueron nombrados, las pilchas que usaban. No, es increíble, es obsceno. Es tremendamente obsceno. Sí, 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 es increíble. Es tan sencillo de haberse, de darse cuenta por momentos que a veces hasta pasa desapercibido de tan fácil que es de ver, ¿viste? Es realmente tremendo, tremendo. La cual, entonces me parece que hoy el peronismo necesita refundarse más allá de los fetiches de Perón, Evita, etcétera. ¿Qué más? Te digo que ya empezaron a sacar carteles. Sí. Hay puentes que llamaban Evita, quedó el nombre Evita, y sacaron los carteles de Evita. Sí, es verdad. Es verdad. Eso me comentaron hace poco algunos amigos, ¿viste? Que dejan de ser ícono. Dejan de ser ícono. Sí, es posible. Entonces los fetiches ya no venden. ¿Vos te acordás las batallas que había por el sello del Partido Socialista? Sí, que se peleaban por el hecho de poner la fotito de Perón y Evita en cada esquina de la boleta. Sí, 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 sí. Bueno, entonces me parece que hoy deberían armar una nueva ideología peronista o socialdemócrata, como quieras llamarla, que la represente alguien del peronismo que sea lógico y que tome un bastón de cambio. Tal cual. Ese alguien, Eduardo, uno a veces, viste, se pone a pensar rápidamente, a veces surge el nombre de Pichetto, que uno también, si tiene un poco de memoria, Pichetto era capaz de vetar la ley de gravedad por defender a Cristina, digo. Sí. Y hoy, bueno, es un nombre que ahí aparece dando vueltas. Pero, ¿sabés qué me decían el otro día? Es que ni siquiera quiere meterse en este peronismo, así de mal está, y que por lo menos quiere estar ahí a un costadito sin aparecer en cuadro, hasta tanto no mejoren o se aclaren ciertas cosas. Es el peronismo cordobés de la mano de Char Yora, que algunos plantean que es lo más nuevito que pueda surgir en virtud de, bueno, alguna relación que inclusive tiene con el PRO y unas buenas miradas del lado de la libertad. Ahí avanza. Pero digo, si eso fuera un peronismo, claramente está esperando a que la tormenta pase, ¿no? Mira, con respecto primero a Pichetto, te diría que Pichetto ya fue. Pichetto representa un grupo, entre comillas, de poder dentro de diputados, pero me parece que no puede encolumnarse dentro de un nuevo peronismo ni nada que se le parezca. Puede ser un consultor, un ideólogo de alguna idea, pero me parece que acá debería, debería, eh, nacer una fuerza nueva, te diría. Que se está gestando, porque en definitiva, lo que vos bien decís, de Char Yora, yo creo que a Char Yora no le da, yo creo que tiene la sombra de Schiaretti arriba, y tiene todavía que formarse como un dirigente nacional, más allá del cordobesismo que invoca, que la gente no va a adherir al cordobesismo. La cuestión así es sencilla. Sí, lo que le pasó a Geretti, ¿no? Por eso. Así que me parece que la narrativa ya arrancó mal. Pero después te diría que Santa Fe es un lugar a mirar y Entre Ríos es un lugar a mirar. A ver, ¿por qué no podemos pensar que el futuro puede ser una alianza interesante entre este tipo que demuestren en algún momento que pudieron manejar Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo? Sí, sí. Que además se llevan bien, se hablan por teléfono y actúan en conjunto. Entonces me parece que hay que perder los personalismos y te voy a decir otro dato. Ese es un desafío, ¿no? Sí, tal cual. Y te voy a dar otro dato. El otro día me encuentro con algunos peronistas diciendo no está tan mal lo de mi ley. Vas a ver que van a empezar a... Por supuesto que yo lo que digo es una hipótesis que generalmente no se cumplen pero uno la tira. Vas a ver cómo van a empezar algunos un acercamiento grande a mi ley y fundamentalmente en la provincia. Porque en las provincias a mi ley le falta estructura, le falta todo, se está quedando sin nafta Karina para formar más gente y los men en el interior y van a formar algunos frentes en algunos lugares y les va a faltar gente. Ese, en los lugares que le falta gente va a negociar con oficialismos locales o con partidos locales que en muchos casos son peronistas. Sí, sí, sí. Es una buena mirada, es una posibilidad claramente concreta, es cierto, el oficialismo necesita un poquito más de estructura y en ese sentido ya me paro en este último ratito hasta las 11, querido Eduardo, me paro pensando también en el gobierno que como vos decís va a buscar afianzar un poco o agrandar un poco su estructura en virtud de que como todos sabemos se le complica el armado. Ahí el PRO cómo juega porque hasta hace poquito este fin de semana leía que quería de alguna forma el gobierno profundizar su relación con el PRO pero que en el medio mirá que locura cosa como han cambiado las cosas también en el medio estaba el hecho de no querer todavía acordar de todo con Macri entonces bueno se empieza a hacer difícil no lo descartes nos venimos hablando dejalo a Milley con Macri que están armando su propio negocio cuando digo negocio no estoy hablando de algo turbio digamos que la obligación de alguien que sale nuevo como para plantar una posición en política tiene que saltar a pegar a poner una posición y si esa posición que marca le pega a Milley esto está acordado y la respuesta de Milley hacia Macri también están acordadas porque en definitiva fue ponerse cada uno en su lugar y ponerse límites pero en el fondo vuelvo a insistir se siguen necesitando no imagino un futuro sin Milley y Macri asociados de alguna forma no casados incondicionalmente pero con una alianza por lo menos inteligente para el año próximo por supuesto que va a haber tirayas flojes que va a haber celos que va a haber gente que va a quedar en el camino pero vas a ver que va a haber una alianza y lo más importante de todo esto es ver cómo se conecta el radicalismo sí desde dónde se agarra ¿no? es cierto también me dijeron también me dijeron que es muy raro ver las reuniones de Larreta Lustó Mansur Mansur Junjuy como se llamaba Morales todos tratando de generar un polo de atracción es digamos la jaula de las locas está llorando en los rincones ahí porque uno de ellos son todos losers y nadie puede mostrar nada pero hay igual un voto o no no lo sé es una pregunta un voto socialdemócrata entre comillas que no digo que ellos sean los que lo representan pero tal vez están tratando de ocupar ese nicho ¿no? sí hay que buscar siempre como siempre siempre decimos alguien tiene que representar ese 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 espacio y y que va a salir otra de Larreta sí va a salir todo entonces vamos a ver cómo se mueven las fichas entre el PRO y Milet ahí está la inteligencia ¿no? parece que está claro me parece que van a dividir y de Lule Menem ¿no? claro van a ver se van a dar cuenta que se necesitan por el momento después dentro de dos años sacaron los ojos otra vez porque la presidencia es tentadora para todos pero si esto sigue así apareciendo todos esos escándalos que están apareciendo te lo vuelvo a decir Raulo creo que el año que viene ganan cómodos sí hace poco leí una especie de meme a partir de cada cosa que empezamos a enterarnos respecto de lo patético esto de Alberto Fernández leía acomódense que tenemos Milet por 25 años sí además te vuelvo a repetir muchos de los peronistas decían este tipo por lo menos tiene 8 años más sí, sí claro claro, claro entonces viste ellos que les gusta el poder apuntan a Milet dos gobiernos por lo menos exacto querido amigo bueno, veremos en principio muchas gracias como siempre por darle brillo a este programa con tu opinión y con tu mirada te agradecemos como siempre muchísimo tu presencia y claramente nos volvemos a contactar en estos días dale dale, gracias Raulo saludo para todos muchas gracias querido amigo abrazo enorme era el querido Eduardo Reina con su análisis político de una Argentina que siempre es difícil analizar y que siempre nos pide nuestra mirada necesita un poco de ayuda para tratar de comprenderla eso